¡Suscríbete! 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 El departamento de Yimba se obtiene el departamento de Yimba que le diera la familia de la comunidad de Yimba que el departamento de la Cámara Gracias por ver el video. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo quieres usar dinero? Es un problema que alguien sabe que las personas son como educaciones, sino que tenemos que ver en otras cosas. Es decir, la gente sabe cómo se hace vivir nosotros. Las personas son muy malas. Si tenemos que, si nos ayudamos a la gente, es como si nos ayudamos a un buen trabajo. En el caso de la gente, la gente tiene que ver en el caso de la gente que tiene que ver en el caso de la gente. Gracias, diputado. 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 Gracias. 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 para que la comunidad se habita en la mayoría y la asociación. A partir de ahí se puede hacer la guerra de la democracia y la mayoría se acepta, pues acepta y acepta y acepta, y acepta. Hay una campaña para que se pueda convertirse en las propios ciudades. el gobierno de la República de Colombia ha sido el derecho a la República de Colombia porque cada uno de los Estados Unidos ha sido la cantidad de millones de millones de millones y la cantidad de millones de millones de millones Yo, diputado, si lo que haces, no me voy a darles la dirección del gobierno y el gobierno de Colombia Marcasanja, organizaciones sociales, pueblos indígenas, organizaciones campesinas, gremiales, transporte, ¿cuál es la gente de Bolivia Marcasanja? ¿Cuál es la gente de la gente de Bolivia Marcasanja, golpe de Estado? ¿Cuál es la gente de la gente de Bolivia Marcasanja? ¿Cuál es la gente de Bolivia Marcasanja? ¿Cuál es la gente de Bolivia Marcasanja? ¿Quién de Bolivia Marcasanja? ¿Notas la gente de a Bolivia Marcasanja? ¿Cuál es la gente de en St Texas? ¿eni de Bolivia Marcasanja? ¿Cuál es la gente a enriquecниon? ¿Cuál es la gente que se llama? Pueden ir a los de los amigos que nos han acompañado en la historia de su familia. Después de otras organizaciones sociales, las organizaciones sociales y otras organizaciones. ... en la mente que nos rodea el porqué. La justicia es la justicia. La justicia de los órganos judiciales que nos rodea en esta experiencia... ... para que nos rodez en la vista de la justicia de los impulsos. Pero eso no es que el gobierno de la justicia. Pero el gobierno de la justicia es un organista judicial. Pero el gobierno de la justicia es un organista judicial. Gracias. 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 ¿Has visto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.